El año pasado fue el momento de dar a conocer los contenidos de un libro, la solución NAS, en el que nuestro invitado Fernando Trías de Vez, a quien estamos entrevistando en el día de hoy, ya planteaba algunas cuestiones relacionadas con la mejor manera de afrontar el momento que nos toca vivir. ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría algo con respecto a lo que se publicó hace un año, con respecto a lo que estamos viviendo en el día de hoy? Mira, cambiaría, no lo cambiaría, porque ya hablaba allí de la importancia de la gestión de la información y de cómo se administraba la información a la población y hablaba de la necesidad de una mesa de expertos en información. Y lo que realmente él pondría de manifiesto, y a lo más reciente que comentabas, es cómo se está administrando toda la información sobre los efectos secundarios de las vacunas. O sea, esto es una gestión de la información nefasta, es decir, se está poniendo información médica en manos del público, dándole un bombo a efectos secundarios con unos niveles de infigencia absolutamente bajísimos, bajísimos que cualquier otro fármaco tendría, y dándoles un bombo y platillo a toda la población, asustando a la población, cuando al final quedan muchos efectos secundarios por conocer, dadas lo reciente que son las vacunas. Por lo tanto, esto era tan sencillo como decir, oye, van a tener ustedes un espacio web donde lo que vamos conociendo está allí, y la gente, yo hablaba el otro día en un artículo de la titularización de los riesgos. Es decir, al final las vacunas se están pagando con impuestos que están siendo pagadas por todos, y el riesgo lo asumimos nosotros, no los gobernantes, que no se preocupen sencillamente que ellos expongan los riesgos conocidos con los niveles de infigencia, pero que no hagan tanto ruido, porque todo esto lo único que está haciendo es que entraron muchas dudas, los calendarios de vacunaciones son fundamentales para la recuperación económica, que ya lo explicaba en la solución NASH, y por lo tanto esto es lo que genera incertidumbre. Esto es lo que más cambiaría, pero bueno, ya iremos hablando ahora a fondo de todo, Antonio. Sí, casi creo que requeriría explicar por qué he hecho la pregunta bajo esa formulación, porque entonces decíamos, esta crisis tiene unas características propias, por ejemplo, sabemos cómo ha empezado y preveemos cuándo puede terminar, y precisamente estamos teniendo un tiempo de incertidumbre temporal, porque cada vez que hacemos una predicción en ese sentido, digamos que nos ruedan la meta, y ahí es donde yo creo que sí entraba esa matización. Totalmente, Antonio, es que es paradójico. Se está gestionando peor la calendarización de la salida del problema sanitario, peor cuando hemos tenido la solución médica que cuando ni siquiera todavía la teníamos. Es decir, es absurdo, había un momento que no se sabía cuándo habría vacunas, pero es el momento en que se ha sabido, o sea, prácticamente se está generando más incertidumbre que no anteriormente, que se estaban poniendo unos plazos más o menos conocidos, que permitía a los agentes económicos poder realizar escenarios o por lo menos calendarizar sus inversiones y sus decisiones empresariales. Pero bueno, yo pienso que al final siempre la lógica se impone, entonces yo creo que poco a poco todo esto se irá encarreglando de manera adecuada, esperemos que sí. Claro que sí, y además el año pasado hay cuestiones que tenían sentido que lo siguen teniendo exactamente igual que hoy. Por ejemplo, afirmación de Fernando Tríaz de Vez de hace ese tiempo, cuando se presentaba el libro, la infraestructura, por ejemplo, no ha sufrido ningún daño. Nosotros seguimos teniendo un país razonablemente bien armado, bien construido, para poder afrontar un futuro como el que se avecina, ¿verdad? Este tema que comentas, Antonio, es fundamental y me alegra mucho que lo saques a colación entre los elementos que has identificado de ese trabajo que publiqué. Porque ahí explicaba en el libro, o sea, no tiene nada que ver una crisis económica motivada por problemas económicos que por problemas sanitarios. Yo de eso insistí mucho, es decir, la economía se colapsa de la noche a la mañana, además de manera simultánea en casi todos los países del mundo, por unas restricciones sociales a la movilidad y de seguridad para no colapsar los servicios de salud. Pero no se origina en una crisis de materia prima, no se origina en una burbuja financiera, no se origina en un colapso de una cadena productiva, no. Es decir, tiene que ver con unas medidas de contención de seguridad. Entonces, es fundamental mantener en la medida lo posible, porque, claro, mantener con dinero público y tendres las estructuras económicas de tantos países va costando un dinero. Y eso pone mucho más énfasis en lo que estábamos hablando de la importancia de la gestión del calendario, ¿no? Y sobre todo, luego comentaremos las expectativas de los empresarios, de los directivos, incluso de los consumidores. Sobre esto me gustaría luego incidir. Y, por lo tanto, cuando el origen de la crisis no es económico, si tú eres capaz de sostener lo que se llama el tejido productivo y el tejido de empleo durante un tiempo con una inyección artificial, y lo sabemos, de recursos públicos, pues permite que en el momento en que ya la población empieza a estar vacunada y bajen las tasas de riesgo, la economía remonta rapidísimamente, ¿no? Esto tiene que haber sido como una apnea económica. Por lo tanto, toda esta dilación y, sobre todo, estas generaciones de dudas entre el público son fatales, y que os voy a decir para la comunidad canaria, ¿no? Donde el turismo es la parte tan fundamental de vuestra economía. O sea, una persona que quiere planificar un viaje, lo primero que necesitas saber es aproximadamente cuándo va a estar vacunado. Si usted a mí me pone una fecha aproximada de vacuna, yo ya cojo un billete de avión y hago una reserva. Oye, ¿que luego esto se modifica un mes? Pues seguramente aquel hotel, aquella compañía aérea, ya me permitirá un cambio de fecha, pero ya empiezo a tomar decisiones. Esto es fundamental. Los agentes económicos e incluso los consumidores paramos las inversiones y paramos las decisiones ante situaciones de incertidumbre. Y, por lo tanto, la gestión de la comunicación de todo esto es absolutamente fundamental. Había una apuesta en la solución Nash honrando la memoria de John Nash, el matemático al que muchos de nuestros espectadores recordarán por la película Una mente maravillosa, ¿no? Que era él a quien representaba el Russell Crowe, ¿no? Y que no deja de ser sino una aplicación de su óptimo, ¿no? Si todo el mundo va a buscar solo la mejor opción para sí mismo, de ahí no hay una ganancia en el colectivo. Y sí, esto en la película lo cuenta de una manera un tanto peculiar, porque es verdad que sale con un grupo de amigos y todos atacan a la que consideran la más guapa y John Nash se va a la segunda más guapa, porque iba a haber menos competencia. De ahí es la famosa solución Nash o el equilibrio de Nash, ¿no? No deja de ser contado así un poco a brocha gorda. Pero, ¿hemos avanzado algo de esto? ¿Esto sí se ha cumplido? Es decir, ¿la gente ha estado buscando esos subóptimos en los que poder tener una visión más de conjunto? En gran medida, ¿eh? En gran medida. Yo sí que creo, sí. Sobre todo, hemos asistido a un periodo de... No sé cómo no encuentro la palabra, ¿no? Pero de pacto social entre sindicatos y patronal, y vamos, importantísimo. Yo creo que ha habido una empatía de la clase trabajadora y de toda la gente que trabaja en empresas hacia el riesgo empresarial impresionante. Esto lo comentaba recientemente en una mesa redonda con otros directivos de recursos humanos. y las personas en general se han desdoblado, han empatizado con la situación, ¿no? Y lo mismo ha sucedido a nivel de agentes sociales. Luego, por sectores, lo mismo. O sea, el propio sector turístico, ¿no? Pero hablando de este foro tan interesante al que me habéis invitado. Pero en casi todos los sectores ha habido un trabajo sectorial muy profundo. Se ha compartido mucha información. Yo hablaba el otro día con el presidente de una importante compañía cervecera de nuestro país y decía cómo, me explicaba, cómo entre todas las cerveceras, por ejemplo, compartían las mejores decisiones que se podían estar tomando. Pues la propia hostelería, ¿no? Que hacemos distribuidores con hosteleros, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que sí que ha habido muchísima coordinación. Lo que sí que es cierto, Antonio, es que esta capacidad de coordinación se sostiene mientras, como conectando con el precio, cuando mientras las ayudas financieras para sostener esas estructuras económicas van llegando bien. Esto es muy importante. Si no llega un momento que dices, oye, tonto el último, como se dice, o salve si quien pueda, ¿no? Y no estamos ni mucho menos todavía en esa tesitura. Pero si esto se prolonga mucho, sí que puede haber pequeños empresarios, que voy a decir, en el sector de la hostelería o también del turismo, dicen, ya no puedo sostenerlo más, ya no puedo sostenerlo más, ya tengo que empezar a mirar por mí. Y por eso la solución NAS es una solución que te puede funcionar durante un tiempo limitado, no durante un tiempo ilimitado. Y empezamos a estar en una tesitura en la cual no podemos permitirnos otro verano como el anterior, ni muchísimo menos. Es decir, este compromiso de 70-80% de población europea vacunada para verano, oigan, ahora ha quedado muy bien lo de decir que verano acaba el 21 de septiembre, a ver, sí, pero la campaña de verano, bueno, en vuestro caso, vuestro clima es el que lo permite y tiene una campaña de verano mucha más extensa, ¿no? Pero sí que es cierto que no, eso tiene que llegar antes del mes de julio, que es cuando principalmente casi toda la población europea planifica sus vacaciones. Bien interesante, antes de mirar hacia ese futuro más o menos inmediato, sí analizando esta cuestión sobre cuánto tiempo podríamos resistir en una situación como esta, siempre que los resortes estén activados, resortes empresariales, resortes hacia los trabajadores para que estén protegidos para las familias necesitadas. No es una infraestructura en el sentido clásico, que lo entendemos, pero la deuda pública sí que tiene un grave problema. En España entramos ya en la crisis con un 97% sobre PIB y vamos a 120% sobre PIB, es decir, una cosa realmente preocupante, precisamente de cara a garantizar esa cobertura si se prolonga más en el tipo de lo que deseamos, ¿no? Es cierto que esta solución incrementa un endeudamiento país que de por sí ya nos pilla en un momento muy elevado. Absolutamente cierto. Lo que pasa es que no tenemos otra opción. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que significa? Esto significa que la devolución de este esfuerzo extraordinario se nos tiene que dar un horizonte de tiempo suficientemente largo. Es decir, España y muchos otros países de la Unión Europea se han endeudado porcentualmente todos en una proporción muy parecida. Hay varios estudios que están hablando, lo ha satinado mucho el cálculo, Antonio, entre un 25-30% de endeudamiento adicional, pero para todos va a ser la misma película. Por lo tanto, como esto es un endeudamiento financiado exclusivamente por el Banco Central Europeo que pertenece a todos los Estados miembros, a nosotros mismos nos tenemos que poner fáciles las cosas, ¿no? Entonces, se trata de que este esfuerzo tan extraordinario que se concentra en un año y medio de ayudas públicas, pues lo tengamos entre 10, 15, 20 años para poderlo absorber poco a poco. Ahora, que duda cabe que esto evidentemente va a ser un esfuerzo sobre la ciudadanía y sobre el tejido empresarial, pero bueno, habrá que dilatarlo en el tiempo y poco a poco irlo absorbiendo, no nos queda otra. Sí, el planteamiento más quizás de las enseñanzas que pudiéramos extraer de esta situación es que no podemos convivir con deudas tan elevadas durante tantísimo tiempo, no por el momento actual, que donde obviamente no había otra alternativa, sino haber llegado aquí con el 96% sobre PIB de deuda, porque Alemania llegó con el 60%, digamos que la capacidad que tiene para reaccionar ante una situación como esta imprevista es completamente distinta, ¿no? Más allá de la visión que puedan tener sobre la deuda. Exactamente, esto lo comento en la solución, si ponía el ejemplo, digo, imagínate, pues un autónomo que es carpintero, ¿no? Y que va con un nivel de endeudamiento personal muy elevado, bueno, pero si yo con lo que voy facturando me va llegando, por eso no devuelvo, tranquilo, sí, sí, tengo un montón de deuda encima, pero con lo que facturo, tiro, de repente se rompe la pierna, como es autónomo, no ingresa nada, la prestación no le da y tiene que pedir dinero al cuñado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no puedes estar permanentemente endeudado bajo la premisa de que te renova la deuda o puedes ir devolviendo la deuda a ese ritmo. Si el desendeudamiento país es necesario porque significa una economía saneada y cuando llegan momentos difíciles y duros, porque ahora ha sido una pandemia, pero otro día pues una reconversión de un sector, por ejemplo, nos está empezando a coincidir toda una aceleración de toda la reconversión del sector de la automóvil hacia los coches eléctricos, esto se está acelerando muchísimo, ¿no? Esto necesita muchísima ayuda pública, es un sector, para España además importantísimo también, que va a necesitar apoyo público, pues se necesita tener un país saneado para cuando llegan eventualidades de este tipo. Hoy será la automoción, mañana será el turismo y luego será otro problema porque al final entre la tecnología, la sociodemografía, la propia geopolítica, todo evoluciona y al final un país desendudado es un país con margen de maniobra, como es el carpintero. Entonces, si no tienes margen de maniobra, te llega un episodio así, y como muy bien dices, te sitúa ya en unas tesituras muy complejas de endeudamiento, efectivamente, por eso teníamos que hacer los deberes antes. Claro, hablábamos de las expectativas, de cómo vamos a ver el futuro más o menos inmediato, la verdad que si hay deporte de riesgo en este momento en este país es hacer predicciones, pero no voy tanto por las predicciones, sino por ese ambiente que se pueda vivir de cara a ver cómo vamos a evolucionar en los próximos meses. Sí, realmente es fundamental. Se publicaba precisamente esta semana el índice de confianza empresarial, llevamos ya tres trimestres subiendo, todavía hay mucha gente preocupada. Yo pienso que sí que el empresariado empieza a ver la luz al final del túnel, porque a pesar de que las noticias pueden ser negativas sobre las vacunas y tal, etcétera, pues bueno, ya se está viendo que será para junio, será para septiembre, octubre, pero que más tarde de octubre, noviembre, es imposible que las medidas de contención sanitaria, las posibles rebrotes y olas ya sean historia del pasado. Por tanto, cuando el final está cerca, uno puede empezar a planificar. Yo siempre explico que las escuelas de negocio a los directivos nos han enseñado a no poder tomar decisiones sin planificar. Entonces, necesitamos horizontes claros y por tanto, yo sí que pienso que esa confianza está empezando a asomar. El primer trimestre, ya veremos cuando salgan los datos, ha sido un trimestre difícil, ha sido un trimestre complicado y más de lo que se preveía. También lo sabíamos, es decir, yo cuando, por ejemplo, lancé un pequeño vídeo que se viralizó a primeros de año explicando que ya la salida estaba cerca y decía, bueno, pero vienen seis meses difíciles todavía y han sido los tres primeros y todavía no vienen tres meses que no van a ser fáciles. Ahora, a partir de ahí yo pienso que ya empieza la recuperación. Tenemos, por ejemplo, los datos de China, es increíble, salía esta semana el dato de China con el 18% de crecimiento, lo que está creciendo ya la economía china que ha podido con unas medidas muy bestias de contención, muy bestias, un país que no deja de ser un país totalitario en su forma de funcionamiento con la población civil, ha conseguido erradicar prácticamente los casos internos de coronavirus, entonces la economía se ha puesto a tirar, lo cual, Antonio, de alguna manera refuerza toda la tesis que estamos hablando, que las estructuras económicas de las naciones indemnes en cuanto a la población pueda ser vía normal, esto va a chutar de nuevo. Lo que pasa es que es verdad, el primer trimestre no va a ser bueno, el segundo trimestre probablemente tampoco y a partir de ahí veremos a ver qué pasa, pero es cierto que todas las organizaciones internacionales están haciendo, incluso el propio gobierno, ha hecho revisiones sobre el crecimiento de España para este año. Vamos a estar lejos de lo que habíamos previsto en el arranque del año, vamos a estar lejos sobre todo porque y esto ya sabéis desde el principio los sectores que dependen del sector transporte incluido viajes son los sectores que más tarde van a recuperar, entonces ya se daba una recuperación tardía y como estábamos hablando toda esta situación no nos favorece. Dicho esto, como tú también muy bien decías, Antonio, hacer previsiones en Colombia es tremendamente difícil. Hay, por ejemplo, el ahorro el año pasado se disparó, hay el ahorro privado, hay mucho dinero oculto, en cuanto se pueda hacer vida normal hay muchísima gente deseosa de hacer muchos planes que han estado cerrados con nuestros pequeños, con nuestros chavales, con nuestros seres queridos, gente que tienes pendiente ir a ver. Vosotros veréis como en el momento en que ya no haya un riesgo de movilidad en cuanto ya los índices famosos de la R caigan en picado, veréis como yo estoy muy convencido que vamos a asistir a unos felices 20, pero convencidísimo que vienen unos felices 20 unos felices 20 endeudados, pero unos felices 20, yo sí, sí, pienso que sí, pienso que pienso que viene una etapa de expansión. También va a ir por barrios, habrán sectores que todo esto les va a tocar más, otros que tendrán que reconvertirse, otros que lo digital les va a afectar más, evidentemente todo esto va a traer cambios, pero yo sí que pienso realmente que pasada esta época vamos a asistir a una época buena. Esa es una buena idea sobre la que vivir en nuestro día a día y que la confianza no solo sea de los empresarios sino también de los particulares, el pensar que los próximos años van a ser extraordinarios. Como conjunto, como sociedad, aprendemos algo, lo digo porque uno de los libros que más me ha gustado leer de Fernando Trias de B fue el hombre que cambió su casa por un tulipán, donde se explicaban el origen y la evolución de diversas crisis que hemos vivido a lo largo de la historia de la famosa crisis de los tulipanes. ¿Como sociedad tenemos capacidad para aprender, Fernando? Tanta capacidad de aprender como capacidad para olvidar. Sí, es que la impresión es que aprendemos individualmente y olvidamos colectivamente. Una cosa sí, porque luego terminamos cometiendo en el caso de las crisis financieras las burbujas son de libro, ¿no? Sí, porque la inteligencia social no evoluciona de misma manera que la inteligencia individual, como bien observabas. Hombre, se va evolucionando y aprendemos algunas lecciones, pero es verdad que luego las masas se comportan de manera muy irracional, ¿no? Y nos abrazamos a las euforias y nos asustamos con los cataclismos, ¿no? Y en el fondo se nos fijamos y cuando pase el tiempo y hagamos un análisis del comportamiento social de esta pandemia a nivel económico, vamos a ver que también ha sido así, es decir, los movimientos que está habiendo de la economía son absolutamente histéricos, que es cierto que están condicionados, o sea, van en correlación con las medidas de restricciones a la movilidad y sociales, ¿eh? Pero esto se está viendo y yo hablo con muchísimos directivos que me dicen es que esta semana todo se para, esta semana toda va, es que ahora dos semanas aquí no hay movimiento, ahora dos semanas todo se dispara, o sea, hay un comportamiento social muy de masa, ¿no? Como tú muy bien dices. Entonces, yo pienso que como sociedad, hombre, sí, aprenderemos cosas, pero como decía el hombre que cambia su casa por un tulipán, la gente siempre olvida y al final, pues cuando las cosas vayan bien, podremos achitar para adelante y en el fondo si lo pensamos quizá tiene que ser así, ese es un poco el destino de nuestra especie, ¿no? Claro, casi más un asunto sociológico que solo económico, que también lo es, ¿no? Pero esto mismo que comentábamos hace un ratito sobre la capacidad de ahorro que hemos podido acumular, no por una creencia genuina en la bondad de poder ahorrar, sino en el hecho mismo de que no hemos tenido lugares donde consumir nuestras rentas e incluso un poco de prudencia por lo que pudiera pasar de cara a un futuro y la previsión por lo que estoy viendo es que una vez nos liberen los grilletes, ¿no? Una vez que nos den otra vez la libertad que tanto ansiamos, vamos a hacer ese consumo masivo que deseamos hacer porque lo hemos ido aplazando, no suspendiendo, ¿no? Consumo e inversiones, sí, y los dos factores son los que comentabas, Es prudencia e imposibilidad. Es cierto que siempre te queda alguna capa de población que diga, bueno, esto ya ha pasado pero espera que no venga otra variante del coronavirus y tal, voy a guardar un poco, pero habrá una parte de población que igual sea más follower, ¿no? Como se dice en inglés, más seguido, lo que espere un poquito, pero en general yo estoy muy convencido que ese ahorro oculto va a salir en forma de actividad. Las personas llevamos mucho tiempo deseosos de movernos, de ir a parques y atracciones, de ir a resorts turísticos, de poder viajar, de movernos, vamos, yo estoy convencidísimo que ese va a ser un sector que va a volver a despuntar porque es que además el ser humano estamos ubicados en un mundo totalmente global. Quizá es verdad que el sector de viaje profesional por ejemplo se vea un poquito más afectado, esa parte sí que probablemente si yo estuviera en el sector turístico sí que a lo mejor pensaría en combinar muy bien mi oferta particular mi oferta a empresa porque es cierto las empresas tendrán necesidad de presencialidad, de juntarse otra vez, habrá convenciones, etcétera, pero el viaje profesional por ejemplo va a quedar alterado, se ha descubierto muchísima reunión virtual que anteriormente a lo mejor te daba más reticencia a plantearla, que a lo mejor quedaba peor decir oye no voy por videoconferencia y ahora esto va a ser lo más normal del mundo. El viaje profesional yo diría sí que sería lo único que se modificaría pero en todo lo demás yo sí que creo realmente que todo ese ahorro privado se va en gran medida a unas familias con más de calaje que otras pero se va a convertir en actividad, hay muchas ganas, hay mucho deseo. En este ratito de conversación con Fernando Trío de Vez encontramos un montón de razones para el optimismo, la vacuna es una, la medida que se vaya imponiendo, el ahorro acumulado, el deseo de poder materializarlo en cosas que deseamos con vehemencia hacer, ¿a qué deberíamos tenerle cierta precaución en el horizonte que veamos? Porque eso está la parte que nos hace ser optimistas, ¿qué nos debería convertir en personas precavidas en este momento? ¿Cuáles son los riesgos en este momento? Sí, yo te diría, mira, un primer, por intentarlo ponerlo en varios niveles, uno primero es que todos los planes de recuperación de la Unión Europea se apliquen bien. Es mucho dinero que se está inyectando a la economía y los criterios con los cuales se aplica esto, ¿a qué empresa se aplica? A cambio de que muchos están canalizando a grandísimas corporaciones, bueno, está bien, pero estas grandes corporaciones tienen también que ser muy cooperantes con el tejido de la pequeña y mediana empresa, que es una parte importantísima del tejido empresarial español. Luego, los sectores a los cuales se está condicionando las ayudas, yo ahí también he sido en parte crítico, porque vamos a ver el hambre de hoy, no de mañana, que va muy bien que se pida todo esto para aprovechar una cierta reconversión de sectores, digital, tecnología, hombre, sí, tampoco me condiciones las ayudas a una reconversión del país, porque las ayudas son para salvaguardar la estructura y el tejido empresarial, que es con lo que estábamos comentando. Esa parte, por ejemplo, es donde yo creo que es un punto de aviso. Este sería el primer lugar, el primer nivel más público. En un segundo lugar, yo te diría sector financiero. El sector financiero hay que poner un cortafuegos, es decir, la crisis financiera arrancó el sector financiero y se trasladó a la economía real. La solución NAC también lo explico. Lo que no podemos hacer es que esta crisis de la economía real se traslada al sector financiero bajo ningún concepto. El sector financiero no puede verse afectado en la tasa de mora por familias o empresas que se encuentren en dificultades. Esto es fundamental, porque si la, como estábamos muy bien diciendo, si logramos que la gran parte de la estructura económica esté indemne y además la sangre llega, pues entonces la recuperación va a ser muchísimo más sencilla. Y en ese sentido y pasando al tercer nivel que sería el de cada pequeño gestor o directivo o cada empresario, yo diría muy claramente hay que reforzarse mucho a nivel de liquidez. Tienes créditos a corto si puedes pásalos a largo, si puedes o estás en disposición de ampliaciones de capital, cualquier tipo de refuerzo. Es muy buena época también para alianzas, para fusiones, para adquisiciones. Va a ser este momento en el cual mucha gente va a poner fichas entre competidores o integraciones verticales o horizontales. Es un momento para repensar con quién me alío, con quién no me alío y sobre todo para, en la medida posible, fortalecer muchísimo tu balance. Yo te diría que son las tres cosas las cuales sería cauda. muy interesante. Hay una cuestión que también me gustaría añadir porque sé que Fernando Trías de Bés ha hecho especial hincapié en ella en algunos artículos que tiene que ver con la retórica de que se hable, por ejemplo, de ayuda cuando deberíamos estar hablando de compensación. Las empresas no han de repente cesado en su actividad y piden una ayuda entendiendo lo que significa, sino que han sido obligadas, han sido persuadidas al cierre y por tanto lo que se buscan son compensaciones. Pero es verdad que la retórica de la ayuda se ha terminado imponiendo. Veo que ahí no ha ganado esa batalla. No, yo mismo la he estado utilizando durante este coloquio. Pero totalmente y especialmente con los sectores más tocados. Hay que ser muy... Yo creo que hay que ser muy colaborativo y hay que tener mucha empatía. Hay sectores como el turístico o el de transportes que han tenido una repercusión mucho mayor y hay que ser solitarios. Oye, es decir, ahí hay sectores que han estado muy beneficiados. Hay sectores que han funcionado bien, hay sectores que no han tenido problemas, hay sectores que incluso han crecido un montón durante la pandemia y aquí nadie que le haya ido bien o ha sido mal haya sido porque decir no, es que yo lo estaba haciendo muy bien. No, es que en la tipología de restricciones económicas que provienen de restricciones sanitarias o te han beneficiado o te han perjudicado. Y como estamos empleando un dinero público en sostener a la economía a los sectores más damnificados, como tú bien decías, hay que compensarlos. Esto es una compensación por no haber podido ejercer. Es que imaginémonos que esta, imagínate que esta hubiera sido una crisis de alimentación sanitaria por un componente que estaba en unos ciertos alimentos y aquí quien ha estado tocando ha sido otro serie de sectores. En cambio, el sector turístico de viaje, al contrario, se ha visto favorecido porque la gente ha ido a ciertas latitudes donde no había problemas alimentarios. Es que imagínate una crisis así, ¿verdad? Que en este sentido habría industrias que habría que compensar mientras... Pues esto es lo mismo, esto es un problema social y esto es Nash también. Nash no es solo la colaboración dentro del sector, es de alguna manera la consideración de que la economía es un todo y que en ciertas situaciones no puedes estar pensando por el interés propio. Hay que pensar cuáles, aunque yo tenga que aportar unos recursos para que otro sector que se ha visto perjudicado se vea compensado porque esto va a beneficiar a todos a la larga. Un ejemplo muy breve y con eso termino. Alemania es un país que aporta más a la Unión Europea de lo que recibe a nivel de fondos. Ahora, accede a un mercado tremendo a la cual puede vender muchísimos productos, automóviles, etcétera. Es lo mismo, es decir, al final hay sectores que lo que interesa es que toda la economía vaya bien. Entonces, bueno, yo creo que ahí asistimos ahora a un periodo donde ya veremos todo esto cómo se regulariza, cómo se transforma en presión impositiva, porque vamos a ver luego todo esto, como muy bien decías, estos 25 o 30 puntos cómo se recuperan, pero esperemos que haya una administración pública y sobre todo una solidaridad un poquito bien entendida por parte de todos los agentes sociales y de todos los sectores de actividad. Espero que por lo menos esa inteligencia social tal si que la tengamos, porque, y sabes que soy un liberal redomado, pero sí que creo muchísimo en la orquestación de los agentes sociales en determinadas situaciones. Situaciones como esta pone a todos los sectores a prueba, al sector público también y desde luego la parte privada que por cierto creo que ya no se puede poner más a prueba, o sea que necesitaríamos que efectivamente sea el sector público el que, digamos, rinda sus propios beneficios. Hay una cuestión dentro de las expresiones que ha utilizado habitualmente Fernando Trías de B, que también me parece muy relevante subrayar, que es que el Estado puede comprar tiempo, pero eso tiene una capacidad determinada, que casi empezamos por ahí, casi vamos terminando también por aquí, que es la situación en la que nos encontramos, cuánto tiempo más podríamos soportar en esta situación y sobre todo qué capacidad tiene el Estado para seguir comprando ese tiempo, ¿no? Te va a sorprender la respuesta, porque no está en la solución. Mira, la capacidad de compra de tiempo del Estado español es limitada, pero la de la Unión Europea es casi ilimitada. Cuando digo ilimitada es el engrose del balance del Banco Central Europeo, depende de los propios Estados miembros. Podemos crear tantos recursos como se quieran. Ahora bien, hemos de ser conscientes que cuanto más dure esto, toda creación de masa monetaria sin contrapartida en el crecimiento de la economía real va a producir algún tipo de inflación, sea ya inflación de activos, inflación de bolsa, inflación inmobiliaria o inflación de IPC o inflación salarial. Entonces, la compra de tiempo es la repercusión de esa compra de tiempo en el futuro. Por tiempo podemos aguantar más. Luego, y de hecho, de alguna manera indirectamente me formulabas esta pregunta, ese incremento de deuda en el tiempo en el cual se tiene que devolver es el tiempo en el cual tenemos que ser muy cautos de que esto no cause otro tipo de desequilibrios financieros. y esta es la gestión que viene después y que les compete a las autoridades. Por lo tanto, por capacidad de comprar tiempo toda la del mundo. Otra cosa es con toda esta inyección monetaria cómo se va a trabajar para que no produzca desequilibrios ni burbujas en la economía. Por un momento reconozco que más que sorprenderme me asusté porque parecía una apelación a la teoría monetaria moderna de si podemos crear todo el dinero que queramos pero evidentemente inmediatamente vino efectivamente los matices necesarios. Es decir, claro que puede tener repercusión y veremos a ver cuáles son esas otras que hoy ni siquiera podemos avizorar. Lo que sí es cierto es que se pueden producir desequilibrios y me parece que eso casi todo el mundo es muy consciente de que pueda terminar ocurriendo. Y se van a producir. Antonio, se van a producir seguro. Es altamente probable que veamos yo creo en mi opinión personal que se va a producir inflación de activos. Creo que va a ser bastante parecido a lo que pasó con el quantitative easing y todas las ayudas posteriores a la crisis del 2008 donde la bolsa siguió subiendo después de la crisis más bestia de la historia de la economía y donde rápidamente los activos inmobiliarios volvieron a recuperar el valor. Yo pienso que va a ir por ahí. Me puedo equivocar pero yo creo que la inflación de activos es algo. Y una cuestión que tiene que ver con la convivencia en la Unión Europea porque el año pasado vimos cuando se empezaron a discutir el tema de los fondos la separación inmediata entre los frugales y los despilfarradores la Europa del Sur ¿Ese no es un riesgo también al que debamos prestarle atención? Es decir que se vuelvan a crear esas tensiones dentro de una Unión Europea que quizás también por la gestión de la crisis de esta pandemia en concreto pueden no tener tan sólidos fundamentos como tenía antes de la pandemia? Va a suceder seguro seguro vamos pero seguro yo creo que si realmente todos los países más favorables a la armonización fiscal no utilizan esta oportunidad para poner orden a la Unión Europea una vez no van a tener otra o sea yo creo realmente que esta disfunción entre política monetaria y política fiscal política monetaria centralizada en la Unión Europea política fiscal delegada a los Estados miembros creo que esta crisis va a abrir ese debate de manera bueno más que ese debate va a ser la puntilla final de decir oye o esto se armoniza ya o pienso que la Unión Europea tendrá un recorrido no digo limitado pero bien distinto pero bien distinto Bueno y por ir concluyendo decíamos no ha parado su actividad frenética como escritor durante este tiempo antes del final de año tenemos un nuevo libro ¿no? Sí en el otoño publicaré una una historia de la una historia del mundo desde la perspectiva económica empezando nada desde el propio trueque hasta las criptomonedas pero muy a través de los instintos las conductas económicas ahora que todo el behavior la economics está tan tan de moda he querido hacer una echar un vistazo a la historia de la humanidad desde los comportamientos económicos la verdad es que el tiempo de pandemia me ha dejado muchísimo tiempo también para pensar para escribir documentar era una una petición que tenía de espasa de hacía tiempo y nada en otoño verá la luz aprovecho se va a llamar una historia diferente ¿no? se va a llamar una historia diferente del mundo una historia diferente del mundo solo termino con esto ¿tiene alguna teoría por qué una escuela tan fecunda como toda esta economía conductual en español tenga tampoco tampoco publicado tiene mucho traducido pero genuinamente en España surgida no hay demasiado ¿verdad? no hay demasiado probablemente porque yo creo que uno de los motivos es que la estructura económica de nuestro país es tanto de pymes o de o de empresas ibex para entendernos muchas de ellas que vienen de monopolios previos creo que es un tipo de gestión o de análisis económico muy distinto ¿no? y yo creo que quizás tenga que ver con eso también es verdad que este tipo de investigaciones económicas surgen mucho del mundo anglosajón ¿no? universidades americanas británicas la propia herencia keynesiana ¿no? de toda la la vertiente animal spirit ¿no? del homo economicus yo creo que quizás tiene que ver con esos orígenes pero la verdad es que no he pensado a fondo porque no pero es cierto que es como comentas bueno pues de todas formas no hace falta pensar a fondo sino iniciar una senda que seguramente otros transitarán posteriormente y serán bienvenidos también a ese campo de la economía conductual Fernando Trías de Béas ha sido un placer tenerlo con nosotros en cualquier momento seguro que nos volvemos a encontrar gracias estaré con nosotros pronto seguro hasta pronto gracias a todos ustedes también nuestro agradecimiento por seguir con nosotros aquí en futurismo 2021 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias